Dijime a todos los peruanos que no salgan de sus casas, que sabemos que los militares, los médicos están poniendo todo de su parte para cuidar su vida, tratar de salir lo menos de casa para que esto no se propague más, cuídense mucho, protéjanse, que la salud es lo más importante y la familia también. Esperemos que esto pueda pasar de una vez por todas y que podamos salir como normalmente se sale y celebrar.